La Asociación de Directores de Escuelas Básicas Urbanas y la Biblioteca Municipal de Padre Las Casas organizaron la celebración para iniciar el Mes de la Patria con una masiva de cuecas. Allí los niños y niñas de las escuelas de la comuna, entre ellos los establecimientos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, fueron los principales actores donde se lucieron bailando nuestra danza nacional. Bailamos cueca y fue muy divertido también porque a uno le gusta hacer eso y hace lo que le gusta. En una cueca que fue muy divertida también, también estuvimos bailando y también soy fanático de la cueca. En verdad fue muy bonito, a mí me gustó mucho, hubo mucha gente también. Desde chica que bailo cueca, aprendí viendo los videos en la televisión o para el 18 mirando a las mujeres como bailaban y así aprendí a bailar cueca. La actividad se realizó en calle Pleiteado, a un costado de la Biblioteca Municipal, donde se hizo presente el alcalde de la comuna, Juan Eduardo Delgado, directores de las escuelas, invitados especiales y una gran cantidad de público que disfrutó de la música chilena y la degustación de comidas típicas. Nos encontramos concluyendo esta actividad que hemos organizado en conjunto con la Biblioteca Municipal de Padre Las Casas y los establecimientos educacionales, con el fin de dar inicio a la mes de la patria y qué mejor hacerlo con una cuecada con los niños que han demostrado sus habilidades. No ha resultado como planificamos debido al tiempo, pero los niños han demostrado su patriotismo y cultivando estos valores creo que hacemos hombres y mujeres felices, que son nuestros chiquillos que nos preocupan. A la celebración se unieron los adultos mayores y otras agrupaciones de Padre Las Casas las que dieron la bienvenida a septiembre, el mes de la patria y del inicio de la primavera.